¡Gumbia del Africano! 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 Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Este viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito P-p-p, eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito P-p-p, eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Pipipi, siempre vivo pendiente Pipipi, cuando el viejo me toca Pipipi, siempre vivo pendiente Pipipi, cuando el viejo me toca Pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Pipipi, me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sofre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su garrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Para el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toque el pito Para el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toque el pito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Suscríbete al canal!